La otra noticia fue el homenaje que la comunidad de Solentiname le brindó al sacerdote y poeta Ernesto Cardenal este fin de semana después del asalto orquestado por el régimen en la Catedral de Managua el martes pasado. Huifredo Miranda viajó a la isla Mancarrón en el archipiélago de Solentiname donde hace 54 años el sacerdote fundó una comunidad contemplativa, artística y política y nos cuenta la historia de este homenaje al padre cardenal. El poeta Ernesto Cardenal volvió a convocar a los pobladores de Solentiname. Este sábado se celebró en la iglesia de Mancarrón una misa en su memoria, una semana después de que el sacerdote falleció a los 95 años de edad. Cardenal fundó en 1965 esta comunidad de campesinos, artesanos y pescadores que le cambió la vida a muchas familias. Una prosperidad primeramente porque todos éramos humildes, yo tengo 66 años ya y entonces nadie aquí sabía pintar la pintura primitivista y empezaron pues él trajo personas, un personal que vino a enseñar la pintura primitiva y así pues vino la prosperidad a Solentiname. Lo bueno fue que él vino a formar chavalos aquí que se metieron a la guerrilla y después de eso pues hubo aquí en Solentiname hubo muchos, muchos proyectos que nos sirvieron a nosotros los campesinos de Solentiname. ¿Qué proyectos? Bueno, la aguacatera, el pueblo, la pintura, todas esas cosas. El poeta fundió los evangelios con el arte en la utopía de Solentiname, una comunidad de creación cultural que se convirtió en sitio de peregrinación de artistas religiosos e intelectuales a nivel mundial. Eso es grande lo que hizo aquí en Solentiname. Reconoció las pinturas, reconoció el arte de nosotros y los reconoció como solentinameños que somos a nivel mundial bastante, no solamente en Nicaragua sino a nivel mundial. Las reliquias del sacerdote fueron depositadas en Ancarrón, en una lápida donde descansan los restos de los exguerrigueros Elvi Chavarría, Laureano Mairena y Alejandro Guevara, hijos espirituales de Cardenal. El mismo día del ataque de las turbas en Catedral, la vicepresidenta Rosario Murillo advirtió que las fuerzas del régimen acompañarían el sepelio de Cardenal en Solentiname. Queríamos evitar una profundización, aquí estamos desprotegidos, solo con la certeza que nos da y la protección poca que nos puede dar la comunidad. El entierro de las reliquias del poeta se realizó de forma casi secreta en una ceremonia en la que según Bosco Centeno participaron unas 10 personas. No hay idea enterrarlo aquí en el monumento que estamos, frente a la piedra donde están enterrados los muchachos de Plovero, mártires de Solentiname. ¿Cuándo le enterraron al poeta? El viernes en la noche, los pobladores del archipiélago se congregaron en una vigilia por Cardenal, en la que compartieron vigorón como cena. Él era el cura aquí, entonces hacían la misa ahí en la iglesia. Entonces, como aquí nosotros teníamos antes, pues existían los motores y todas esas cosas. Veníamos al remo. La comunidad, cada quien venía con sus cosas ahí, con su arroz, algunos que traían sus gallinas, sus cosas para hacer un almuerzo después del culto. Porque así, y hacían actividades de juego. Algo bonito pues era antes. Porque el padre quería mucho a la gente de aquí de Solentiname, se llevó un aprecio para la gente de aquí. Los comunitarios recordaron las misas que oficiaba Cardenal, antes de ser sancionado por Juan Pablo II en 1983, por su participación como ministro de Cultura en el gobierno sandinista. Que daba su misa recta, que uno la entendía. Los otros padres venían como, como hablaban como latina, latina así, que casi uno ni la entendía. En cambio él no, él platicaba bien y se rozaba bien con toda la comunidad y con toda la gente, tenía mucha gente. Veníamos todos los domingos aquí, oíamos la palabra. Comentábamos los evangelios, entre todos. Y después teníamos un almuerzo que era ahí en un rancho. Después que terminaba la misa, veníamos a comer, almorzar ahí todos los que habíamos participado en la misa. La promoción de la artesanía y la pintura primitivista de Solentiname, es un legado de Cardenal que perdura en este archipiélago, enclavado en el gran lago Cozibolca. Cuando él vio en la comunidad de Solentiname, le enseñó a muchos muchachos de aquí de Solentiname, a aprender a hacer cosas de Solentiname, pues, que tal vez uno no sabía. Por lo menos las pinturas, la artesanía, las inventó él, como otras personas, más viejas, pues. Y entonces ahí vinimos nosotros renovando las artesanías, y haciendo las cosas, pues, haciendo cosas, diseños más nuevos, pues. Yo, como artista, me siento muy agradecida con el padre Ernesto Cardenal, porque, como le digo a otro muchacho que me entrevistó, él fue una luz que mandó Dios a estas islas, para una bendición, porque muchos nos hemos ayudado con el arte, la artesanía, unos con artesanías, otros con la pintura, y hubo mucho apoyo de parte de él, hasta para los pescadores, acá en Solentiname. El teniente coronel en retiro del ejército, Bosco Centeno, era uno de los muchachos que formó parte de la comunidad de Cardenal en los años 70, y acompañó al poeta hasta el último momento de vida. Solentiname se conoce a partir de la llegada de Ernesto. Ernesto, de alguna manera, es Solentiname. Hay un Solentiname antes de Ernesto, después de Durante Ernesto, y después de Ernesto. Aquí Ernesto, la belleza cotidiana que nosotros vemos aquí, Ernesto nos la enseñó. Era tan cotidiana y tan cercana a la belleza, de que no la mirábamos. Aquí Ernesto miró esta belleza y la plasmaron en cuadros la gente de Solentiname. Ernesto miró a los campesinos con tallar la madera y de repente salió la artesanía. De repente nos enseñó la palabra y se escribió excelente poesía. Nos descubrió el evangelio y se hicieron los comentarios del evangelio traducido a tantos y muchos idiomas. Entonces nos descubrió la vida, pues, Ernesto. Es el homenaje que la comunidad de Solentiname le brindó al sacerdote y poeta Ernesto Cardenal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!